Gracias a Rusty Pod por patrocinar este vídeo, pasaros por el enlace que os he dejado en la descripción del vídeo, Rusty Pod estará regalando skins cada minuto todos los días hasta el día de Navidad. Mucha suerte y ser responsables. Muerto uno, muerto otro, muerto los tres. Me ha matado, me ha matado. Yo estoy fuera, son dos más. Dios, me ha pegado mucha. Vale, se me ha chapado el juego. ¿He puesto muro no, Cloud? ¿He puesto muro? Me ha matado. Tío delante de ellos loco, me eché puto fuego este de mierda. ¡Muerto los dos! Otra vez, machado. He matado dos. He tirado uno tío. Me viene a lutear. Está fuera con mi hermano. ¿Muro muerto? ¿Otro muro? ¿Otro muro? Pon muro, pon muro. Pon muro, pon muro. No tengo muro. Muro, muro, muro. Pon muro. Pon el muro, pon el muro. Pon el muro, le doy. En mi cuerpo tiene que haber muros. En mi cuerpo están por ahí fuera. Dale, dale. No se pueden poner muros. No se pueden poner muros. Puto juego de mierda, tío. Puta mierda de juego, tío. Y chapar la casa desde dentro, tío. He matado uno en el muro. Hay dos en el muro. Rápido, rápido. Cerra la casa desde dentro, desde dentro, tío. Venga, me pego kill, me pego kill. Vale. No se puede construir. Muerto, otro. Otro en el bunke. Hay uno en el bunke. He matado a otro. En el bunke uno. No estoy luchando. Viene, 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 viene un nocle. Han tirado árbol. He tirado humo. No, no. Tengo granada explosiva, tengo granada explosiva. ¡Eh! ¡Ha entrado, ha entrado, ha entrado! ¡Otro muerto! ¡Otro muerto! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Lotear todo y tirar todo para arriba! ¡Tirad otro para arriba! ¡No os cortéis! ¡Ha muerto otro! ¡Viene otro, viene otro! ¡No tengo bala, eh! ¡Cuatro balas! ¡No tengo bala, madre! ¡Dinte segundos, eh! ¡Eh! ¡Que hay uno aquí en mi cuerpo! ¡Levántame, levántame! ¡Ya, server restarting! ¡Vos, vos, gente, pone un muro! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Crerrer de balco! ¡Ahí está, venga! ¡Chapad! ¡Chapad esta en la casa! Las siguientes imágenes que vais a ver son de una de las personas que nos intentaron reidear, Así que dejadme en los comentarios Qué opináis sobre lo que pasa ahora La habéis matado, la habéis matado Se ha metido en la casa Creo que ha abierto arriba, está abierto, eh Si venís Bostearme abierto Eh, el Eli Eli Toma, toma Toma ropa, que hay roca buena aquí Escúchame, lleva cheto Lleva cheto, lleva cheto Lleva cheto, muerto Lleva cheto el tío este, eh Sí, sí, pero lleva cheto Lleva cheto, lleva cheto 100% Aquí tienen rockets y tienen de todo Lleva cheto, mira Mira el directo, loco Que me ha salido disparando sin escuchar A mí y pegándome, prefiere dándome mocha Escúchame, yo voy petado, eh Os tiro cosas y las dejáis Yo llevo 12 catazufres Tendrán cheto peta Muerto Vale, estoy dentro Se ha muerto, se ha muerto No, no, no tengo Vente y descargamos Vente pa' acá, vente pa' acá Sí, estoy deep He abierto, me voy Me voy en el heli Veo la interna ahí abajo, eh ¿Qué voy a la casa farmé? Me voy a la casa de una A la de una Coge el metas de la casa, eh No, vamos petado Ah, yo puedo tirar así y cogerlo de la casa Ya Vale Me disparo un mierda con arco, tío Vale Me he malo, estoy muerto, gente Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Con arco me han tirado cero de vida Me caigo No, tío Una casa de madera Vengo a raider, hazlo Sí, pero son tres Vale, Bauri Vale, ya está Mete, mete, mete Mete, mete Sigue a la puerta chapa Ahí, ahí, dale, dale Ahí, la izquierda está Baja aquí No, 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 no Voy tirando metal Entra, entra, entra ¿Muerto? La han movido todo, ¿verdad? MP5 No, está mi azufre aquí Está todo Ala, y más Lo mío y más ¿La has pillado todo? Sí Vámonos Vámonos Son tres Cuesta half, man Buah, pues yo me he puesto un saco Ahí, a la otra monta ¿No? Tío Muerto Vale, cuando hubiera esa Asper, quita un sacolete Yo me he puesto otro saco aquí Tío Ay, que no ha cerrado Se ha olvidado No, no, no tiene puerta ahí Me da un saco, Julio Muerto, muerto ¿No? No No, no No, no va a dar eh 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 Claro, tú vale No va a dar ahí No, dale, date No, dale, date Entra ahí en medio, creo Ahí va, entre Espere, espere, espere No me está Vosteame, vosteame, Glow Vosteame Entra ahí un pepo Este es explosivo Vale, su BMA, ¿cuánto está? Vale, se rompe eh Vosteame que yo lo llevo a... Vale, creo que no lo hace nada Creo que está ahí la entrada al bunker eh Sí, pero la entrada al bunker Súbeme No hace falta, la pared chapa Vétele ¿Cuántos te quedan? Vale, dale No sé de alta velocidad eh Vale, de alta velocidad me lo quería hacer Si nos vamos ahí de aquí Caballo Métale Está reparando Da igual, pero no a dónde estamos petando Mira la HQ Ahí entramos eh Eso entra al bunker Súbeme Claro, no ha entrado al bunker El armario eh Sube, sube Hay caballo ahí Tenemos bunker eh Rompó el armario ¿Tenéis para poner uno? Tienen madera por ahí Vamos a romper la subida al bunker primero La subida eh Esto 70 arriba mía A lo de arriba mía 70 de vida Esto es 70 de vida Le meto rocket de estos ¿Te quita? Sí Mete otro Mete otro Mételo para arriba No, me ha reventado Mételo dentro No, me ha reventado No, me ha reventado Sí, a mí también eh ¿Tenéis escalera? No, esquina No Está ahí, está ahí construyendo Súbeme, súbeme Me subo, me subo Muerto Muerto, muerto Cuidado el bunker eh No, no tiene mucho Vale Amario roto ¿Ves que tiene el armario? Eh, 10 satchel me encontré aquí ¿Sí? Pues ya está Mierda Para tirarse a la otra Tiene algo de azufre y poco más Aquí azufre quemando Lo he llevado al tío encima Repartió el horno Estaban quemando Y 10 satchel Muerto Cuidado el coche Estoy dentro, estoy dentro Lo, es que panza azufre Pues el armario no está aquí eh Estará en el cuadro de metal Lo, es que panza azufre Lo, es que panza azufre 10 satchel lo, que hemos gastado Mira que tiene Uh, mira que componente 240 estaba el colegio eh ¿Vario? No, no Está igual Vale, caja Fragmento Muro 5, 5, 4 5, 4 ¿Sí? ¿Qué dices? A ver Uh Pilla, pilla pólvora ¿Qué queda? Armario, armario Lo rompo eh Te está avanzando Te está avanzando uno tú Número, número Un armario Y pone una puerta No lo veo 290 no lo veo Vale, vale Lo veo Tiene que ir con metal Ahí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale, puedo matar Vale, armario Tengo armario Lo pongo en esa habitación Hay otro hijo Muerto Hostia, manda conmigo en la cabeza eh ¿Klow? 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 Vale, déjame entrar Y aquí empezaron los problemas Los mismos chetos del principio del vídeo Los mismos chetos de la nieve Volvieron a intentar hacernos counter Intentemos abrir una pared con 12 cuatros Para escapar por la parte de atrás Porque eran bastantes Y dos de los nuestros ya habían muerto fuera Pero el caso es que no podíamos salir Estaba todo lleno de chetos petas Lo único que nos quedaba Aguantar como pudiéramos Plano y madera tenéis Escaleras de mano Uh, pero esa ¿Tienes más? Sí Los tenemos encima Tío, que están rompiendo las paredes ya, tío ¿Qué haces? Están rompiendo el chetos petas ¿Klow? ¿Qué están aquí? ¿Qué están aquí? ¡Cubre, cubre! Muerto, muerto Uno full day Full day arriba Corre, Klow Vamos a matarlo Corre, vamos a matarlo ¡Muerto otro! ¡Full day! Corre, corre, vamos ¡Muerto, muerto! ¿He muerto otro? Están muerto Están muertos No, ya está Me estoy curando ¿Están muertos todos? Sí, ellos también Queda uno con un semi Quedan dos Quedan dos Quedan dos, tío Estoy muerto Estoy en mitad de la cabrera Venid rápido, tío Pero no vengan a ir nadie ¡Muertos dos! No, no, no ¡Naket, naket! Están looteando ¡Van pa' un pallaneri, tú! Vale, está en la entrada ¿Estás petando? Sí Es que había 50 de vida, tío La puerta de chapa de la calle Está cerrada ¡Hacerlor, tío! La puerta de la casa de la calle Era por donde hemos entrado Que lo he matado yo Ya, pero está cerrada Para intentar pegarme la fuga Cuando entren Te lo juro había matrimonado ahí Las cosas que tengo un rey de él Así es mierda No da tiempo A que se despanee ¡Lol, tío! Vaya buena nada Sí, sí, que no hay nieve Alondra 55k 8 saltaciones 10 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 saltaciones Están picados bien Pero que lo hemos dado antes Ya de bien con full activada Todo, tío Le despanee a la pólvora Y todo a ver si a tiempo Tirala pa' la parte De la hacha He puesto una escalera Pa' que no puedan entrar También No, si las he puesto Las chetopetas La están reventando Si venís da tiempo, eh Fuerte uno Con bazooka, eh Tira un pepo Pa' tirarse tú Venga, abre Va a matar, va a matar Bueno, esta vez no hemos conseguido ganar Pero, si os fijáis Mirad como entra disparando a la pared Y automáticamente Las balas se vienen hacia mí No sé, todo es muy raro Además ya habéis visto el clip de antes La nieve Y vamos, estaba clarísimo Llevamos viéndolo todo el wipe No nos importaba mucho Porque estábamos gastándolo todo Como habéis visto No hemos descargado el azufre Del radio anterior Ni nada Estábamos gastando lo que teníamos Para cambiar de servidor Así que ya está Wipe hecho Y nada más Bueno, gente Espero que os haya gustado el vídeo Si ha sido así como siempre Déjame un pedazo de like Yo creo que se lo merece este vídeo Y bueno Nada más que deciros Nos vemos todos los días en Twitch Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Ah, vale Hay que darle aquí, ¿no? ¡Me cago! A ver, darle A ver, dale Espérate que me cude Nos va a difundir la batería Dale Dios, loco ¡Puera, para, para! ¡Que me muero, para! ¡Qué punto! ¿Cómo chuca eso? ¡Qué punto!